Bueno, lo que vamos a hacer en este caso va a ser compartir información entre lo que es Push3 y nuestro ordenador que requiere tener una versión de Ableton abierta, en este caso estamos con Live12 voy a abrir, como veis aquí la librería, y aquí tenemos una pestañita de Push, la cual como veis nos comenta que tenemos que conectarlo para que mediante el wifi se podamos transmitir datos entre lo que es Push3 y nuestro ordenador voy a enchufar Push sobre todo acordaros que esto es en el modo Standalone en el cual nos permite aunque esté Live12 trabajando nosotros gestionar desde Push3 otro nuevo Live, como sabéis el Standalone tiene prácticamente todo lo que incluye Live12 y que poquito a poco pues iremos viendo como se va ahora andando lo que son las capacidades de este dispositivo muy bien fijaros que ya tenemos aquí lo que es nuestra User Library que en este caso es la que tenemos en Push3 ¿de acuerdo? ¿qué podemos hacer? bueno, la ubicación desde donde nosotros queremos arrastrar los archivos es muy sencillo es arrastrar y ya está Abelton nos ha facilitado mucho la vida fijaros que yo aquí en el escritorio pues tengo una carpetita que se llama vamos a ver fijaros tengo aquí vamos a cerrar esta carpeta tengo una carpeta que se llama JCPUS3 y otra que tengo es que es Push3 compatible ¿no? plan sencillo y aquí tengo pues una serie de herramientas que pues no corresponden a lo que es la propia librería original de lo que trae el Push3 pero que sí que es compatible o sea son archivos son dispositivos desarrollados para que tengan compatibilidad con lo que es Push3 ¿no? en este caso fijaros voy a elegir pues este secuenciador Sting que es muy famoso acordaros de Iftab que es el secuenciador típico de la carita del Smiley uno de los más descargados gratuitos que pues que que ha habido en la página de Mass4Life y en general en toda la historia de Abelton ¿y qué vamos a hacer? bueno pues en este caso lo que voy a hacer es arrastrarlo ¿a dónde? a lo que es aquí ¿de acuerdo? entonces aquí desde el User Library fijaros ¿no? tengo lo que es los MIDI FX y sería un Max MIDI FX y la carpeta de Push3 compatible si os fijáis aquí como veis voy a hacer esto en esta carpeta pues voy a coger el archivo que yo quiera para que veáis que es muy sencillo simplemente arrastrar y lo voy a arrastrar sí sobre todo ser un poco prudentes y arrastrarlo a la carpeta correspondiente en función de lo que sea en este caso como es un un efecto MIDI pues lo voy a arrastrar a ¿lo veis? aquí entonces ya está copiado como si por ejemplo aquí tengo otro dispositivo que es un rack hecho en en Abelton ¿de acuerdo? que son dispositivos nativos de Abelton que sería pues un veis que es un Abelton Device Group pues que sería en este caso pues me voy a los AudioFX ¿verdad? y en este caso pues fijaros AudioFX Rack lo tengo aquí ¿no? veis que lo voy a borrar para que veáis que lo voy a hacer de nuevo y borro también veis que también es muy fácil borrar la información que tenemos dentro del push o sea que inmediatamente se borra y me voy a ir aquí ¿no? a nuestra carpeta y voy a traspasar lo que es este rack a AudioFX Racks ¿no? aquí ahí lo tenemos entonces bueno lo que vamos a hacer es comprobar ahora mismo pues que todo esto funciona ¿no? entonces vámonos a abrir este rack lo voy a abrir en el master a ver un momentito que está copiando vamos a hacer así vamos a ver si nos permite copiar esto parece que no vamos a esperar un poquito sin bueno y vamos en lo que es al a los Sting ¿vale? y entonces parece que no podemos ¿por qué? bueno es un error típico no estamos trabajando desde el ordenador ¿de acuerdo? no es una controladora lo que es es un sistema de poder traspasar archivos nos tenemos que olvidar de que estamos trabajando con con lo que es el aberto o sea sería un error muy común ¿qué tengo que hacer? pues irme directamente al push y entonces aquí sí que vais a ver como si yo quiero pues cargar un nuevo dispositivo voy a cargar en este caso por ejemplo pues un instrumento primero el analog directamente es más sencillo el primero que y después de analog lo que voy a hacer es cargar también ¿de acuerdo? veis que estamos aquí voy a cargar también sumar un nuevo dispositivo que va a ser en este caso Max for Life y Max MIDI FX y aquí veis que al final de todo tenemos nuestro secuenciador gratuito de IfTag nuestro famoso Steam no tenemos la visualización de lo que es la carita y todo esto pero sí que en este caso si yo doy play vamos a comprobar que suena vamos a ver y vamos a activarlo y meto con activarlo pues tendríamos que vamos a ver el sonido entonces como veis que está sonando pues cada vez que yo hago generar ¿veis? generamos acordaros de los pasos lo típico lo interesante es que no miramos la música la hacemos veis que tenemos los tipos de secuenciación veis que por ejemplo pues rollo más ácido 303 el offset el gate la densidad todo esto y cada vez que hacemos así ¿no? on off on off nos va cambiando podríamos luego pues hacernos un rack de ajustar pero fijaros pues aquí tenemos el Steam completo y tenemos la parte que nos falta ¿de acuerdo? incluso podríamos utilizar la parte MIDI que sería pues que cada vez que yo toco el secuenciador cambia en la nota nos hace la secuencia en la nota que nosotros elijamos ¿no? con su acento ¿de acuerdo? y sobre todo pues el rey ¿no? los círculos y micorceas etcétera con su swing dentro de lo que es el PUS3 como veis un adelanto que esperemos que poco a poco pues podamos ir disponiendo de nuestros dispositivos favoritos los cuales pues ya les hemos cogido cada año o ya los conocemos desde hace tiempo y que estos secuenciadores efectos, etcétera pues los podamos trabajar desde el PUS3 de una manera tan sencilla como la que habéis visto bueno pues entonces ya estamos aquí en los PUS y lo que quiero hacer es enviar desde este PUS quiero enviar MIDI al otro PUS ¿vale? para que dentro de lo que toque yo aquí desde esta pista ¿no? todas las notas que yo toque van a reproducir otro instrumento en el otro PUS ¿vale? ¿y cómo lo hacemos eso? pues necesitamos un cable MIDI lo primero que es este de aquí tiene que ser un cable MIDI tipo A lo conectamos en el MIDI output output de este PUS y aquí lo que he necesitado en este cable que termina en macho necesita una hembra que vaya también a Mini Jack conectado al MIDI-in de este otro PUS ¿vale? una cosa que tenemos que ajustar le damos aquí ajustes y en MIDI tenemos que ajustar el output de Ableton PUS 3 external port a track y remote para que envíe al otro PUS ¿vale? voy a crear una pista MIDI para enviar MIDI porque no puede salir de esta pista el MIDI tengo que crear otra que la voy a crear aquí más MIDI track default track ¿vale? y esta va a ser la que va a enviar el MIDI al otro PUS ¿vale? va a hacer desde aquí aquí y desde aquí al otro PUS ¿y cómo hago eso? pues me vengo a in-out de esta pista MIDI y en output le ajustaría a PUS MIDI 3 output y en in que lo he hecho al revés tengo que decirle que venga desde la 1 boxed pad entonces aquí elijo boxed pad la 1 vale entonces armo esta pista esta pista tengo que poner en in la armo y ahora vamos a setear el otro PUS aquí va a llegar a esta pista entonces le digo in en vez de all in le digo PUS 3 MIDI output y como podéis ver ya está entrando el MIDI allí y está tocando un sonido ¿para qué nos sirve esto? bueno nos sirve para muchas cosas nos sirve para crear capas para trabajar con el mismo MIDI con los dos PUS y bueno creo que está bastante bien lo vais a ver en acción en un momento esto